¿Qué es la explicación? Se va sumando la vez, la explicación es mayor, entonces, nada, yo voy a añadir un poco, o sea, básicamente, pues eso, daros las gracias por venir. Decir que es un placer trabajar en este proyecto, que de verdad hay un equipo maravilloso de muchísima gente que se queda ahí en la sombra y que es súper importante, totalmente imprescindible y que da mucho gusto trabajar en este equipo. Es una de las cosas más bonitas de esta experiencia, es compartir tiempo con todas y con todos. Y que realmente el cariño del que hablan es así, o sea, eso se vive cada día en la entrega que hay en, bueno, en general en este sector cuando trabajas hay una entrega que hay un sacrificio y en nuestro rodaje ha habido realmente mucho cariño en el trabajo. Y con respecto a la serie ya más o menos se ha hablado todo, pues voy a añadir la parte que toca de Teresa. A mí me interesaba de repente partir desde un punto totalmente distinto a la primera temporada y, bueno, estas cosas que te pones a investigar y a documentarte un poco sobre lo que te toca y, claro, al final no dejas de ser una mujer y entonces siempre acabas descubriendo cosas. Que te van abriendo cada vez más los ojos y van confirmando cada vez más esto que pasa, que tiene que ver con el sistema de género. Y en el caso de Teresa estuve investigando sobre el tema de las cárceles en la época y pues ahí también hay una diferencia para con el hombre, ¿no? Y la cuestión es que las mujeres en la época, las cárceles eran casas de, les llamaban casas de corrección también, ¿no? Porque en la mujer había un doble delito, el delito que hubieses cometido, robar, matar, lo que fuese, y por otro lado el segundo delito era el no ser una mujer correcta, digamos, ¿no? Entonces había como una doble función que tenía la cárcel para ellas, que era por un lado el castigo que supusiese el haber robado o lo que fuese, y luego había una función que tenía que ver con devolverte a tu camino, al camino que te corresponde como mujer, ¿no? Entonces había mucho ímpetu en eso, mucho discurso, sobre todo religioso, aparte del castigo físico, y bueno, fue muy interesante ver estos datos, y bueno, pues trabajar con la idea de una Teresa que, bueno, pues es una boca chancla que yo me imagino que llega a la cárcel y no se va a dejar someter a la primera, y que es muy orgullosa y que lo va a poner difícil, pero que se va a comer unos cuantos, de todo, o sea, y bueno, y ahí está pues la Teresa, está hecha polvo. Y nada, que, bueno, que espero que disfrutéis y que ojalá trascienda a la pantalla el cariño que ponemos en el trabajo. Gracias.